En el salón de protocolo del Parque Museo La de Majagua, creadores, directivos y familiares del maestro Pachi Naranjo se juntaron para homenajear al notable creador en sus 70 cumpleaños. Organismos, empresas e instituciones culturales reconocieron la entrega y dedicación del también Premio Nacional de la Música, quien dijo aquí sentirse muy honrado con el agasajo en el que recibió diversas sorpresas, entre ellas la presencia del maestro Frank Fernández. Al dirigirse al auditorio, el miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en Granma, Federico Hernández Hernández, agradeció la presencia de este notable pianista en el festejo y destacó los aportes del director de la Original de Manzanillo a la música y la cultura cubanas. En Granma, Jaqueline Pérez y Rosa María Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.